La triste historia de Fernando Navarro, un maldito crack que hace todo bien y no lo valora México. Las injusticias en el fútbol existen en partidos y colectivamente, pero a veces también en la parte individual, justo como le sucede al lateral mexicano de León, Fernando Navarro, quien lleva años en el más alto nivel y el reconocimiento que se le da es poco o nulo, infravalorado por todos lados, sin ser tomado en cuenta en la selección, sin ser elevado al nivel que se merece, pero eso a él no lo detiene. Es un jugador que siempre ha ido hacia adelante y ha luchado para conseguir sus logros. Aquí te contamos su historia. Navarro nació el 18 de abril de 1989 en la Ciudad de México. Desde niño le anunció la curiosidad y las ganas de practicar el fútbol. Es así que estuvo en algunas escuelitas como el FEMAC, el SECAP, hasta que llegó a los tumitas, en donde comenzaría a llamar la atención con apenas 10 años. Aquí en universidades donde empezó a hacer carreras, subir categorías e ir alimentándose el sueño de convertirse en un profesional. En 2006 logró llegar a tercera división con los de la UNAM. Aquí estaba en una generación al lado de Javier Cortés y David Cabrera, quienes tuvieron importantes carreras con Pumas. Y cuando parecía que todo iba viento en popa en su carrera con los universitarios, tomó una decisión importante en su vida y dejó a los Pumas, porque no le parecieron las formas que tuvieron con él. El hoy lateral quería que lo promovieran al equipo sub-20, en donde sentía que sus cualidades y la categoría se combinarían para que tuviera reflectores y fuera visto por el primer equipo. Sin embargo, los planes de Pumas eran otros con Navarro. Querían mandarlo al equipo de segunda división, situación que no le pareció a Fernando que mejor decidió dar las gracias e irse a otro lado. En Pumas lo despreciaron, lo hicieron menos, y no lo creyeron con el suficiente talento como para cumplirle esas exigencias. Por eso mejor se marchó y buscó una oportunidad en donde sintiera que confiaban en él. El destino es así y curioso, pero su siguiente equipo fue justamente en la segunda, jugando para el Tecama Chalco, en donde vio una ventana para progresar. Y también fue donde cambió todo para él, pues dejó de ser un jugador ofensivo y pasó a convertirse en defensor. Un lateral, posición que ha perfeccionado con el paso del tiempo, hasta convertirse en uno de los mejores. Y la apuesta le salió. En el Tecama Chalco fue visto por el técnico José Guadalupe Cruz, el famoso profe Cruz, que le vio tanto talento que no dudó y se lo llevó directo y sin escalas al primer equipo del Atlante. Incluso en una entrevista con ESPN Digital, Cruz lo recordó con muchísimo afecto por lo que le dio y así se expresó de Navarro. De principio le vimos mucho potencial, ha madurado muchísimo, es sumamente profesional e inteligente. Lo que está logrando con León hoy en día no es producto de la casualidad, sino de todo un proceso que trabajó muy bien y que le ha dado mucho. Navarro concretó su debut y empezó a mostrar su talento e importancia para un equipo, aunque a veces lo veían como alguien diferente de los compañeros, porque él es de una clase económica buena, y no le batalló como muchos otros para estar ahí. Por eso siempre sintió que debía dar un extra, y con su calidad técnica y su hambre de triunfo, empezó a ganar respeto y confianza de sus entrenadores. Jugando para los potros de hierro, Navarro aprendió a ser intenso, a no conformarse y nació su hambre, esa hambre que muestra en cada juego, y que lo llevó en 2011 a llegar a Tigres, equipo en el que salió campeón ese mismo, aunque no jugó muchos minutos. Fue entonces que en 2012 tomó la mejor decisión para su futuro, ir a Grupo Pachuca. En 2013 llegó a León, el equipo en el que se convertiría en titular indiscutible, despuntó su carrera, empezó a ganar en confianza y a ser uno de los mejores de la posición. Con los panzas verdes se hizo ídolo, ganó todo, y la opinión popular es que es uno de los mejores laterales del país. Un jugador constante, que a veces hasta parece que no tiene bajones de nivel. Y sin embargo, es infravalorado, no se le presta mucha atención, y hay quienes hasta lo pueden seguir haciendo menos, como en la selección. Justamente el tema de la selección es algo que le pegó mucho a Navarro, al grado de que decidió renunciar a ella, al no ser tomado en cuenta y no sentirse plenamente valorado. Solamente en toda su carrera ha jugado tres partidos con la playera del tricolor, y hasta marcó un gol, pero parece que nada de lo que hace en el campo ha sido suficiente. Navarro es un jugador poco apreciado y valorado, al menos como se merece. ¿Ustedes piensan que Fernando Navarro debería tener mayor reconocimiento gambeteroso?